Luego de la visita del presidente Juan Manuel Santos a la zona veredal transitoria de Mesetas en el Meta, se conoció que empezará el traslado de guerrilleros a ocho puntos campamentarios y que tendrán materiales para la construcción. El presidente Juan Manuel Santos reconoció atrasos en infraestructura de las zonas veredales transitorias de normalización, pero aseguró que espera cumplir con el cronograma de evasión de armas. En total son 19 zonas veredales y 7 puntos campamentarios en 25 municipios de 14 departamentos. Sí ha habido retrasos, sí hemos tenido problemas. Esta es una operación logística muy, muy compleja, pero todos esos problemas se están resolviendo. La voluntad de todos es acelerar al máximo para poder cumplir los cronogramas de evasión de armas. El primer mandatario dijo que van a suministrar los materiales para que los miembros de las FARC hagan la construcción de las zonas, que tienen cada una en promedio 11 kilómetros cuadrados. Tuve la oportunidad de reunirme con miembros del secretariado para discutir algunos de los temas. Ahí se tomaron decisiones importantes para acelerar muchas de las decisiones que nos permitan comenzar la movilización de las FARC hacia las zonas veredales a la mayor velocidad posible. Luego de la polémica por el video de miembros de la ONU bailando con integrantes de las FARC, y ese grupo guerrilla anunció que se retira del mecanismo de monitoreo en conejo Guajira hasta que la ONU no clarifique el despido del personal. Este mecanismo informó que retira del proceso a los tres verificadores y al supervisor involucrados en el hecho. Para opositores, la ONU debe entender el malestar que esto generó en los colombianos. Que la ONU cambie de actitud y tenga una actitud más seria que corresponda a la magnitud de la tarea que les fue encomendada, que es definir prácticamente el rumbo histórico que va a tomar Colombia. Y tercero, que las FARC entiendan que la verdadera grandeza está en asumir los errores y tratar de no enmascararlos, no enmascararlos. Otro dato es que hasta el momento más de 2.500 miembros de las FARC están afiliados al sistema de salud.